Se llama la cachora Besucona, dice La cachora Besucona Por paredes y ventanas ya se sobra Ay señora, no le corra No hace nada para que haga la escoba No hace nada la cachora Besucona A los insectos y a las cranes les atora A la bancho tranquilice esa señora Mejor baile la cachora Besucona Es la cuija, son la manquesa No hace nada no te va a dejar candela No te pica, no molesta La bancho es una cachora muy serena No hace nada la cachora Besucona A los insectos y a las cranes les atora A la bancho tranquilice esa señora Mejor baile la cachora Besucona Es la cuija, son la manquesa No hace nada no te va a dejar candela No te pica, no molesta La bancho es una cachora Besucona No hace nada la cachora Besucona A los insectos y a las cranes les atora No hace nada la bancho tranquilice esa señora Mejor baile la cachora Besucona Si nos vamos compare Si nos vamos compare Mírate la cien Yo soy el de Dios y compare Con Patricia Si nos vamos compare Todos con mucho gusto Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias por ver el video.